Ante las constantes lluvias registradas en los últimos meses en el municipio de Tizimín, las calles presentaban diversos desperfectos, situación que había requerido que la ciudadanía hiciera externa su solicitud de bacheo y reparación de calles. El ayuntamiento que encabeza el alcalde Jorge Vález Traconis ha iniciado la reparación y bacheo de las calles afectadas de la zona. Las cuadrillas de cerca de 20 personas están recorriendo principalmente las colonias donde la afectación es considerable y representa una molestia para los automovilistas. Hasta el momento se han reparado calles en las colonias San José Navalá, Sebastián Molas, Aguacates, Santa Rita, entre otras. Este trabajo es gradual. También se están reparando las principales arterias que comunican al centro de la ciudad. Los encargados de esta área hicieron un llamado a la ciudadanía a dar reportes y solicitudes en las oficinas de servicios públicos en los bajos del Palacio Municipal y así poder dar atención inmediata a las zonas más afectadas. Con imágenes e información de Alejandro Ocho, Notivisión.